Dígame una cosa, séame sincero No me beso por nadie, no tomo lío en la calle, pero soy muy preciso cuando busco dinero Me mire de la audiciera en la calle, no hago a cero, son mi sendero porque lo prefiero No hay dinero, no hay dinero, no hay para arriba, lo que sea como yo, sé que no hay los tributos Pero me resuelven cuando me he sido así Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero Yo tengo vida, soy especialista, tengo dinero, soy un poco borruguita Cuando no tengo no hay chica que se resista, no se hace la duda, el dinero la conquista Quieres más, dale más, jovengo, muévete más, porque no hay razón, juegas porque te puedes quemar Quieres más, no se puede quemar, el dinero quiere enmigo Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero, pero no hay una que le guste el dinero ¡Adiós! 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 ¡Mira! ¡Ya yo lo dije! ¡Esto es! ¡Ding! 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 ¡Ding!